hola hola mis amigos esperando que todo se encuentre muy bien en cada uno de sus hogares una vez más llevándoles un pequeño vídeo hoy en el ecuador se iba a ver el eclipse solar bueno veremos qué que componga el tiempo para ver si lo podemos ver porque amaneció vea amaneció lloviendo en el ecuador y así como vamos pues creo que aquí nos vamos a alcanzar a ver el eclipse solar que que está pronosticado y programado para el día de hoy que podamos ver aquí en el ecuador pero amaneció lloviendo nubladísimo por todo lado vea 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 cómo está nubladísimo y llueve bueno tenemos la esperanza de qué calme la lluvia y podamos ver los ecuatorianos el eclipse solar que hay mucha gente que estamos a la expectativa de poder ver pero así como vamos está un poquito difícil que lo podamos observar el eclipse solar el día de hoy sábado aquí en el ecuador saludos para todos hasta una próxima oportunidad chau chau